Ante la presencia de la variante Omicron del SARS-CoV-2 en la entidad, el Poder Judicial del Estado de Yucatán informó que reforzó las acciones preventivas en todos sus edificios con la finalidad de mitigar los riesgos de contagio entre el personal del Consejo de la Judicatura y los usuarios del Servicio de Impartición de Justicia. La Dirección de Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura reportó que se adquirieron nuevos dispensadores electrónicos de gel antibacterial, con termómetro incluido. Facilitando así el control de acceso tanto del personal como de los usuarios. Del mismo modo y atendiendo al tipo de actividad y a que tienen el mayor contacto con usuarios, 51 notificadores y actuarios recibieron paquetes de desinfección y protección que incluyen gel antibacterial, guantes y cubrebocas. De igual manera, se han incrementado las desinfecciones y limpieza en todas las oficinas y edificios del Consejo de la Judicatura y se supervisa al personal de limpieza que lleva a cabo cotidianamente las labores de desinfección, entre otras medidas. De igual manera, como lo ha hecho durante todo el periodo de restricción sanitaria, se pide al personal y a usuarios a guardar medidas al permanecer en sus edificios. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.